Fuertes subidas hoy miércoles para comenzar la sesión en Inditex, que vuelve a situar su cotización por encima de la media de 200 sesiones. El valor se está acercando a la resistencia de los 112,83 euros, primer nivel de resistencia y precios de los que estaremos muy atentos en las próximas sesiones. La confirmación de la superación de este nivel de precios sería una señal de fortaleza importante que nos haría pensar en una mejora sustancial de su serie de precios, después de ver cómo ha tanteado la posibilidad de un cambio de tendencia tras abandonar el promedio móvil de 200 sesiones. En el caso de superar la resistencia de los 112,83 euros, nos plantearíamos una toma de posiciones ya que es muy probable que acabáramos viendo el inicio de un nuevo impulso alcista que llevaría casi con seguridad el valor del IBEX 35 hasta las inmediaciones de los 119,65 euros, máximos históricos de comienzos de año. El stop loss lo podríamos situar en los 104,35 euros, mínimos de lo que llevamos de mes.